El presidente y secretario del colegio sedentar de Cristo Rey, el presidente de Cristo Rey, iban ya a la instalación del colegio, iban una baliga, aparecieron dos encapuchados, dos vincuentes, ladrones, y les robaron una baliga. ¿Qué cantidad de votantes tenía ese colegio ahí? Bueno, habrá que preguntarle a la secretaria, que no tenemos ahora mismo el número de votantes, pero ese dato está en la consejera. ¿Y después, aparte de eso, todo el proceso no vivo? Todo está normal. Esa situación que se presentó antes de las seis de la mañana, pero hasta ahora, las informaciones que tenemos, todo está normal. Todo está normal. Ok. Se subía 0070, no 70A. Es 0070. ¿0070? ¿Cómo fue que continuaba, profesor? Nosotros íbamos en el trayecto a llevar la balija y los materiales, y cuando íbamos subiendo la subida de la caña de Papoy, que enlaza el barrio de Camboya, esos dos individuos con la cara tapada, no hice ese tarro, con unas pistolas en las manos, a veces, a veces, de una vez le echaron mano a la balija, y yo, él que iba manejando adelante, yo de una vez, como cuando una gente así se queda indefensa, y entonces, a ratito yo se iba, incluso venía un motor bajando, y como que, como para se entender de que no era la balija, porque yo sé que era la balija. A la vez que me sacó la cartera, y me sacó el celular, y después de arroz, como cuando una gente así, como que le interesaba la balija más. Ahora, para darle tiempo al motor, que va bajando, se baña más adelante, porque el del motor dijo, ¿qué fue? Entonces, ellos, ellos inician así, y el del motor siguió normal. Cuando ellos cogían la balija, ellos lo que hicieron fue que agarraron la balija, y yo agarraron la balija y la cogí. La subí. Y entonces, después como pasé y creí, como que lo realizaron a él, pero ellos no fueron a atracar a nadie. Ellos fueron a buscar directamente esa balija. Según la intención de ellos, yo vi que la balija que le interesaba, porque son atrasos. Solamente un loco que no sepa, que dice cuestiones de lesiones, y que diga, bueno, aquí hay problema, pero venga, deme el celular y dame tu cartera. Por lo menos váyase. En el mar, o de la vez la balija. Eso es lo que yo entiendo.